Y es aquí con nosotros Roberto Mequilla, en unos momentos estamos ajustando detalles, iniciamos, no desesperen. Y es aquí con nosotros, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Hola! ¿Qué tal Raza? ¿Qué tal Raza? Pues ya, ya estamos aquí con nuestro querido amigo, hoy es martes de MOP, formación de DJs, usen live. Aquí está nuestro amigo Roberto Mejía, ¿cómo estás mi amiguito? Muy bien Raza, ya listos para empezar el cotorrero con todos ustedes, esperamos que interactúen con nosotros, aquí estoy con mi compa DJ Moroco, desde MOP Studios, desde Miami, Florida. Así es que, Raza, ubíquense, den like, compartan por favor, sigan la transmisión. Ojalá que les guste un poquito de la música que seleccioné para ustedes y vamos a ver qué onda con este cotorreo aquí con MOP Studios. Bueno, sin más comentarios, los dejo con Roberto Mejía. Te dejo el micro, chavo. Bien, mi gente, pues vamos a empezar el cotorreo, espero que, como dije hace ratito, valga la redundancia, que te guste un poquitito lo que traigo para ti en esta nochecita, esta rica, lluviosa, se ablandó la tierra, señores, así es que ya saben qué procede después. Así es que vamos a empezar el cotorreo, vamos a empezar la fiesta, vamos a arrancar con algo bien group, algo bien colombiano que me gustó, para iniciar en esta nochecita. Vamos a ver qué te parece y esto dice así. ¡Gracias! Vamos a empezar a mandar saluditos a la banda que está ya viendo las transmisiones. Vamos a mandar saludos para Omar Bays, por supuesto, para mis amigos Aguimanguillo, para Benito Eduardo Rosselló. Vamos a mandar saluditos a la banda que está ya viendo las transmisiones. Vamos a mandar saludos para ti, para William Sánchez. Vamos a mandar saluditos a la banda que está ya viendo las transmisiones. Para mi compa Tomás Castro hasta Coatzacoalcos, para mi tornadito, por supuesto, saludos para ti, papi, a la ciudad de El Carmen. Sé que se siente cuando no estás Sé el motivo por qué te quiero Y sé que me duele cuando te vas 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 Me encanta interactuar con mi flota, con mi banda Gracias Tornadito, gracias por el cumplido de que me veo flaca Saludos al Marroquín también que dice por aquí Fernando Rueda López, gracias, Carlos Rueda López, saludos, 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 igual gusto, gusto saludarte por aquí al menos, carnal Para Ruby Casa, saludos Para Jorge Santiago Para Comfort Music Dice Orlando Pérez Saludos Roberto Mejía de un servidor Karma, zúmbale papá La frase inmortalizada ya de mi compa Poroco La frase inmortalizada ya de mi compadre 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 Vamos a dar un saludo también hasta La Gran Manzana, hasta Manhattan, hasta Nueva York, para mi tía Flor y Mayra, hasta Manhattan. Para mi carnal, José Montiel, desde Cancún. Para ti, carnal, para El Cañero. Ahí les envía saludos, Moroquito, saludos para toda la flota que estás idolizando Mob Studio. Recuerda, la mejor formación para DJs aquí en Tabasco es Mob Studio. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si recuerdan esa pianita Que pegó muchísimo, muchísimo Spring Algo muy electroso, muy drum A ver si te gusta Dice, saludos para Víctor Manuel De nueva cuenta, hasta la Gran Manzana, hasta Nueva York Para mi tía Mayra, hasta Nueva York Para Henry y Ami Dice, saludos para Víctor Manuel 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 Vamos a seguir mandando saludos a toda la bandita A toda la bandita del Facebook A ver Dafne Priego dice Hasta que veo su live, muy buena música Ya hasta quiero bailar Pues adelante amiga, adelante Para Edén Hernández García Saludos, carnal Para Héctor Hernández Arturo Echeverría Dice, saludos Roberto Mejía Desde Balancán, Tabasco Día y Legna Zumba de Papa Ahí está Puro sabroseo Puro sabroseo Puro sabroseo, papá They can't see that the trees Are calling out the leaves It's a day while the show They better keep on working Saludos para la tía Lupita Que está cumpliendo años hoy Saludos especiales Para la tía Lupita Que está cumpliendo años Saludos especiales De la flota De Moroquito Y de un saludo Roberto Mejía Tía Lupita Felicidades Tía Lupita Tía Lupita Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Gracias. Gracias. Power Magic. Gracias. 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 Creo que por derecho es el autor, pero vamos a seguir el cotorreo mientras nos permita Facebook. Pero vamos a continuar, vamos a continuar. A ver, por aquí nos quedamos. Venga. 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 Un saludo muy especial que voy a mandar en esta nochecita es para una de mis princesas que me está viendo, para mi hermosa Ari Mejía. Te amo, hija. Gracias por estar viendo a tu loco padre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que mando saludos a Moroco y Roberto Mejía. Gracias, Jesús. Gracias. 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 López. Salud desde Poza Rica. Salud por ti Edgar López. 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, esa noche subo con nosotros esta tarde noche y nos acompañó nuestro querido amigo Roberto Mejía. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís eso, amigo? Aparte de las pinches transmisiones que nos cortaron por el derecho de copyright y todo ese rollo. Sí, cabrón, la neta no les recomiendo venir aquí. Eso, nada, no es cierto. Gracias de verdad, Morojito, por la invitación. Gracias a ustedes por estar viendo, sintonizando, totorreando con nosotros, interactuando. Eso es lo que nos alimenta y la verdad se siente un ambiente bien padre. Porque es camaradería, es amistad, es respeto mutuo porque yo respeto muchísimo el trabajo de mi compa Morojito. La verdad es un ser humano excepcional. Créeme, si te invita, ven sin problema, no lo pienses, ven a divertirte, ven a pasarla bien, tranquilo, sin nada de droga, sin nada de alcohol. Al contrario, solo buena música, buena vibra y una buena, buena amistad. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo. Ojalá me invite más adelante para regresar y a ver qué rollo hacemos ya con acetatos. Más al ratito, no sé, retro, setentitas, ochentas, noventas, a ver qué se nos ocurre para todos ustedes que estén pendientes y que estén conviviendo y interactuando con todos nosotros. Gracias, Moroco, de verdad, carnal. Mil gracias a Mob Studios, formación de DJs, aquí en Viermosa, Tabasco. No tienes que irte hasta México, aquí en Viermosa, hay un buen teacher para los que quieren entrar al rollo del DJ, pero entrarle de verdad con todos, para todos ustedes es que gracias, gracias amigos del Facebook por dejarnos, aunque nos estuvieron tumbando por el copyright, pero gracias de verdad. Fue una nochecita, un buen rato, muy a gusto con mi brother Moroco. Pues muchas gracias por visitarnos, recuerden que ese jueves viene DJ Quique, igual con su set. A ver qué nos trae, todavía no me ha comentado nada. Y a ver, platíquenos dónde te vas a presentar, dónde vas, o qué onda. Pues hay unos proyectitos por ahí para Chiapas, tengo unos proyectos ahí, eventos privados. Creo que hay, por medio del sindicato de sonidos, se está cocinando algo por ahí, que me comentaron ayer apenas todavía. Veremos qué onda, qué sucede. Ya cuando tenga más detalles, ahí lo publico en mi fanpage, en mi perfil personal. Ya les iremos dando a conocer si se hace o no. Y pues, ya saben, aquí estamos a disposición y a sus órdenes amigos para todo lo que se les ofrezca. Bueno señores, él fue Roberto Mejía, recuerden visitarnos en nuestra página oficial de YouTube, Mod Formación DJs, también ya hice hoy, precisamente hice el Twitter hasta hoy, igual así me encuentran como Mod-Formación. Y pues síganos, y aquí seguimos, nos vemos el jueves. ¡Súbele! Nos vamos con esta. ¡Mueve la!